Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzamos a gestar allá por el año 2015, año en el que precisamente la Sala Bullitas se inauguró dentro de la Escuela de Comercio Nº 18 Reino de Suecia, Parque Patricio, es acá de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, como tantas otras propuestas que veníamos realizando en la sala, comenzamos también a vincularnos con las bibliotecas de la Escuela Media, con Victoria, su bibliotecaria. Y allí comenzó toda esta hermosa historia que estamos acá y que vamos a contar. Y recién decía, mientras me acomodaba, vamos a contar. Y sí, porque la cuento, estoy yo aquí para contarlas, pero tiene que ver con un trabajo de muchas personas que nos encanta lo que hacemos y que apostamos día a día. Como les decía, la Sala Bullitas funciona dentro de una escuela secundaria y en ella recibimos a niños y niñas entre los 45 días y los 3 años, que son precisamente los hijos y las hijas de las alumnas madres y de los alumnos padres que estudian allí, como así también de otros que estudian en escuelas cercanas. La apertura de estas salas como esta y muchas otras en la Ciudad de Buenos Aires, tanto de unas como dos pertinas, datan ya por el año 2000. Y realmente lo que hacen es acompañar y sostener la posibilidad de que estos estudiantes, y papás también, aunque son en su minoría, puedan continuar con sus estudios, puedan finalizarlos y de esa manera intentar resolver una de las grandes causas que tenía que ver con la deserción escolar, que era la maternidad o la paternidad adolescente. Bueno, para nosotros la Biblioteca Lobo Estás decimos que es una apuesta a la convivencia institucional y que esta convivencia institucional la pensamos en torno a la lectura. ¿Por qué convivencia institucional? Porque precisamente dentro de un mismo espacio físico como es la escuela secundaria, vemos como la media y como una sala de jardín, distintos niveles, conviven, trabajan juntos, se relacionan y articulan y conforman una verdadera comunidad educativa. Y a partir de esta primera relación, de este primer vínculo amoroso, de amistad, de compañerismo y trabajo que el equipo de Jardín comenzó a tener con la bibliotecaria de la biblioteca, precisamente de la escuela secundaria, fue que decidimos que esta convivencia se gestionara y comenzara a nutrirse y a crecer a través de la lectura. Y cuando hablábamos de la lectura, hablábamos de la lectura para nuestros pequeñitos niños, bebés, como les decía antes, de 45 días que ya llegan a nuestra sala, y también hablábamos de la lectura de los adolescentes. Y esto generaba muchos desafíos, muchas tensiones, la posibilidad de poder pensar más allá de prejuicios o de representaciones. Siempre recordamos que una de las frases o alguna de las exclamaciones que escuchábamos en los pasillos de la escuela cuando hablábamos de la biblioteca de bebés era, pero cómo, los bebés leen, pero de qué están hablando. Y ahí tuvimos que volver a pensar, a revisar como maestras de nivel inicial, esto que tiene que ver con la lectura, que hace un tiempo antes, en esta jornada comentaba Graciela. Claro que no leen palabras, claro que no leen letras los bebés, pero los bebés son grandes lectores de todo el mundo que los rodea. Los bebés construyen significados todo el tiempo, construyen su experiencia vivida a partir de la lectura, a partir de la escucha, de nuestros gestos, de nuestras palabras. Y ahí esta lectura también estaba muy vinculada con la poesía, porque justamente cuando decía Graciela que muchas de esas palabras me resonaban en el marco de este proyecto, los bebés también disfrutan mucho de la poesía, con esos primeros arrullos, esas primeras voces de su mamá, de su papá, de aquel adulto que esté cobijándolo y arrullándolo desde que son bebés. Entonces los bebés leen, y leen no solo palabra, leen el mundo y construyen sus significados. ¿Y qué pasaba con esta lectura en los adolescentes? Entonces una de las cosas que nosotras nos pusimos a pensar fue pensar la lectura y de alguna manera trascender esa dicotomía entre la lectura académica y la lectura por placer. La lectura dentro de la escuela secundaria estaba muy ligada a las materias, a lo que se tiene que estudiar, a las pruebas. Entonces dentro de la biblioteca se intentaba hacer otras propuestas en donde la lectura fuese un momento de disfrute, de placer. Y hablando de la lectura en relación a los bebés, hablábamos de la lectura en relación a los adolescentes. Y otro gran desafío que nos llevó este proyecto fue cómo vincular a ambos, a los bebés, niños pequeños y a los adolescentes, en torno a la lectura, en torno a la poesía. Como les contaba antes, en el año 2015 empezamos a funcionar, esta sala se inauguró en la escuela y aquí hay una de las fotos de las actividades cotidianas que hacemos dentro de la sala. La misa de libros, la invitación de las mamás a la sala para que pudieran compartir momentos de lectura con sus hijos o con otros. Al mismo tiempo, comenzamos a realizar lo que nosotros llamábamos visitas inspiradoras. Empezamos a visitar otras bibliotecas que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la Biblioteca Juanito Laguna, la Biblioteca Infanto Juanito Laguna, también otra biblioteca que está dentro del barrio Ramón Carrillo. Y allí primero fuimos nosotras, las maestras. Para poder enriquecer, para ahondar, para profundizar, para conocer nuevos textos, para volver a leerlos, para volver a conmovernos. Y luego, también invitábamos a las mamás a visitar con sus chicos. Al principio muchos no querían, porque tampoco estaban convencidas de que sus hijos y que sus hijas leyeran. Y además, tampoco ellas estaban convencidas de que la lectura infantil o para los niños podría ser interesante leerlas. Pero de todas maneras continuamos e insistimos con todas estas propuestas, con la presencia dentro de la sala. Las alumnas madres ya en los recreos venían, generalmente vienen, a amamantar si es necesario o a compartir algún momento con sus hijos. Entonces, también en esto de la convivencia, en un momento dado pensamos que este proyecto en torno a la lectura no solamente quedara reducido a lo que era el ámbito de la sala y al ámbito de las alumnas madres. Porque dentro de esta escuela, las alumnas madres, ellas, es un lugar en donde construyen su doble, decimos nosotros que su doble identidad. Una identidad fuertemente como mamás o como papás, una identidad que en este lugar nosotros tratamos de que sea prioritaria, porque pensemos que son chicas muy chiquitas, entre 13, 14, a 18 años, y entonces muchas veces esa identidad materna la tienen sus propias madres frente a sus hijos. Entonces este es un lugar muy importante para que ellas puedan construir esa identidad. Por lo tanto, queríamos que también de estas actividades participaran los demás estudiantes de la escuela secundaria, no solamente las alumnas madres o los alumnos padres. Y así fue como salimos de la sala, fuimos a la biblioteca de la escuela media y allí, junto con Victoria, comenzamos a pensar en un espacio físico dentro de esa biblioteca para poder realizar algunas actividades. Una de ellas era esta que ustedes están viendo. Venían estudiantes en los recreos o en las horas libres y lo que hacían era preparar el escenario, preparar el rincón de lectura para que después las maestras puedan ir con sus hijos y también con las mamás a leer cuentos, a escuchar cuentos. Otra de las propuestas que también comenzamos a organizar para estos recreos y horas libres era una mesa de libros. Y una mesa de libros que estaba destinada a los adolescentes, en principio para conocer otros autores. Y también, en un momento dado, decidimos incorporar otros libros, que son los libros álbum. Los libros álbum son libros que nosotros en el jardín, en las salas maternales usamos mucho. Los libros álbum presentan un delicado equilibrio entre la palabra y la imagen. Y en este sentido, para los niños sí leen imágenes, obviamente. Y entonces pensábamos que también estas imágenes le iban a devolver a los adolescentes. Algo que ellos nos expresaron en una de esas actividades. Decían, nuestros libros ya son aburridos, ¿por qué no tienen imágenes como estas? Entonces, frente a ese comentario, nosotros decíamos, es verdad, con una pieza de palabras, letras, y al pavetizarse, las imágenes quedan a un lado. Y uno sigue viviendo la vida adulta sin poder mirar demasiadas imágenes. Entonces, eso era otro desafío que nosotros queríamos ofrecerle a los chicos. Propuestas en la sala, propuestas en la biblioteca, también las propuestas surgieron en las aulas. Y allí convocamos a algunas profesoras de informática, de literatura, que nos fueron acompañando en otras propuestas. Esta, por ejemplo, que ustedes ven acá, son propuestas para la elaboración de material para los chicos de la sala, que tenían que ver con filminas que luego nosotros proyectábamos en un retroproyector. También un elemento bastante antiguo, pero que lo recuperamos para la sala, y es maravilloso para realizar muchísimas actividades. Los chicos leían, seleccionaban poesías, seleccionaban algunos cuentos cortos, realizaban las filminas y luego las proyectábamos en la sala. Y antes de que eso sucediera, practicaban, y practicaban mucho entre ellos para ver cómo iban a ofrecer sus actividades dentro de la sala para los chicos y las maestras. Esta es otra de las actividades que íbamos haciendo, la lectura es en luz negra, inspirada en el sol. Acá también hablábamos de instalaciones y los adolescentes, los estudiantes, nos ayudaban a armarlas dentro de la sala. Otra de las propuestas que realizaron los estudiantes fue el taller de lectura, escritura y ESI, textual, textil, sexual. Poesías, textos que hablaban de género, que hablaban de paternidad, que hablaban de maternidad. Estas propuestas se realizaban en el ámbito de las aulas, en inducciones poéticas que sucedían en el patio, en el recreo. Y también después ellos pensaban cómo realizar esta propuesta y destinaban a los chicos de las aulas bollicas. Como les decía antes, practicaban, leían, se animaban. Esa era una de las propuestas que les comentaba. Cuando venían con sus poesías, con sus paraguas de poesías, sus polleras de poesías, ahí tomábamos una al azar y ellos nos susurraban. Increíble el vínculo amoroso, nosotros decíamos que existe entre los adolescentes y los bebés. Es como una empatía increíble de unos hacia otros. Surgían muchas reflexiones en relación a esta experiencia. Las estudiantes y los estudiantes hablaban acerca de cuestiones de maternidad, de paternidad. Sentían esto de que a través de estos libros podían recuperar sus experiencias infantiles. Que a la vez podían conocer versiones de cuentos que en su infancia habían sido de otra manera. Y también les asombraba cómo esos niños tan pequeñitos aprendían. Esto es un microemprendimiento solidario. Bueno, el año pasado, en una feria que se hizo en la escuela, bueno, allí en un stand, los chicos también, aparte de un taller de biblioteca escolar y clase de informática, escribieron micro relatos fantásticos y luego los vendían, a voluntad, obviamente, los compradores para comprar libros para la biblioteca. Y acá lleguen, finalmente. Acá llegamos a este punto que nos va a marcar el inicio y la continuidad de muchas otras propuestas. La idea de seguir creciendo, leyendo el mundo, construyendo subjetividades, fortaleciendo vínculos en torno a la literatura. Nosotros deseamos que este premio, el haber participado en el concurso nos hizo como crecer profesionalmente mucho más, porque uno generalmente trabaja mucho en la sala, uno genera mucho saber desde la práctica, pero la hora de escribir es otro momento importante en la formación, en donde nos sentamos a pensar y necesitamos tiempo para pensar, para ver lo que hicimos, por qué lo hicimos y cómo avanzamos. El concurso en sí, lo que nos permitió, bueno, el premio, poder seguramente tener muchos más libros de logo está, dentro de la biblioteca, pero asimismo y fuertemente este reconocimiento de todas aquellas personas que nos invitan y que nos escuchan, porque esto que pasa tan en el interior de cada sala, de cada aula, de cada escuela y la posibilidad que tenemos los maestros de poder contar, eso es lo que hace que lo cotidiano de las salas sea y se pueda transmitir como trascendental en la vida de los niños y los adultos que los acompañamos. Muchas gracias.